¿Qué tal amigos? Yo soy Lourdes del Muro y les doy la más cordial bienvenida a Entre Viaje y Viaje, un programa dedicado 100% a la promoción de los principales destinos turísticos, tanto a nivel nacional como internacional. El día de hoy quiero invitarlos a que me acompañen en un recorrido a través de la imaginación por uno de los sitios más hermosos a nivel mundial. Me refiero nada menos que a la ciudad de U.S. ¡Bienvenidos a París! Bienvenidos a Entre Viaje y Viaje, bienvenidos a Cancún y a la Riviera Maya. Bienvenidos a Entre Viaje y Viaje y bienvenidos a Nueva Orleans. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lourdes del Muro y los saludo como cada semana Entre Viaje y Viaje. El día de hoy les tengo preparado un programa muy especial, ya que quiero invitarlos a que me acompañen para que juntos vivamos las tradiciones, la música y los bailes de un lugar maravilloso, tierra privilegiada, Oaxaca. ¡Bienvenidos a La Guela Guetza! ¿Qué tal amigos? Yo soy Lourdes del Muro y esto es Entre Viaje y Viaje. El día de hoy quiero invitarlos a que me acompañen en un recorrido a través de la imaginación por una tierra mágica. La tierra del barro negro, de unas zonas arqueológicas impresionantes y por supuesto la tierra de La Guela Guetza. ¡Bienvenidos a Oaxaca! Seguimos juntos Entre Viaje y Viaje disfrutando de un destino simplemente fabuloso, San Antonio. Bienvenidos a Entre Viaje y Viaje y bienvenidos a Mazatlán. Yo soy Lourdes del Muro, bienvenidos a Entre Viaje y Viaje y bienvenidos a Walt Disney World. Bienvenidos a Ixtapas y Guatanejo. Hoy te invito a que juntos disfrutemos de la esencia de Yucatán. Bienvenidos a Entre Viaje y Viaje. Bienvenidos a la Isla del Padre. Bienvenidos a Entre Viaje y Viaje y bienvenidos al Chepe. Bienvenidos a Entre Viaje y Viaje y bienvenidos a Las Vegas. Bienvenidos a Entre Viaje y Viaje y bienvenidos a Corpus Christi. Dedicado 100% a la promoción turística, Entre Viaje y Viaje muestra al televidente la esencia, historia, cultura, gastronomía, hotelería, entretenimiento y mucho más de los destinos más importantes a nivel internacional. Bajo la conducción de Lourdes del Muro, periodista con más de 20 años de experiencia en medios de comunicación, Entre Viaje y Viaje, te lleva semana a semana a visitar sitios fabulosos, populares, enigmáticos y diferentes que han hecho de este programa la mejor experiencia turística de la televisión. Disfrútalo todos los sábados a las 8 de la noche en Transmisión Nacional por Megacanal. Ya llegamos a Laguna Beach, considerada la joya oculta de California y sin lugar a dudas la playa más hermosa que tiene Orange County. La Ruta del Vino 290, ese es el nombre por la calle tan grande en la que se encuentran 13 productoras. Ya llegamos, estamos, bueno, localizados yo creo que en el punto clave aquí en París, la Torre Eiffel de fondo, un marco yo creo que hermoso y que seguramente ustedes estarán disfrutando entre viaje y viaje. Amigos, vamos a ir a un corte comercial, pero seguimos entre viaje y viaje, no se muevan de ahí, estamos en el Wildlife Ranch, muy cerquita de San Antonio, tan solo 20 minutos, vale la pena que vengan a vivir esta experiencia maravillosa. Venir a Nueva Orleans y no disfrutar de unos deliciosos viñetes es como no haber venido, seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar de estos deliciosos panecillos que algunos les dicen donas francesas, porque bueno, pues están hechos con pasta como con la que se preparan las donas, va frito, nada más que aquí tienen forma de un cuadrado y están espolvoreados de muchísima azúcar glas. Quienes han visitado Puerto Vallarta seguramente les costará trabajo creer que todavía a principios de 1960, esto era un pueblito con sus calles empedradas con piedra del río Cuale, que tenía apenas 2 mil habitantes, un solo taxi y un solo hotel. En estos momentos acaba de impartir una clínica Lorena Ochoa para todos los asistentes a este torneo de las Américas Golf Tournament. Estamos en estos momentos volando con Joe y Moy, ellos acaban de hacer un acto de magia aquí que todos hemos disfrutado muchísimo. Yo soy Lourdes del Muro, les agradezco su compañía, pero recuerden que la próxima semana ustedes y yo tenemos una cita para seguir haciendo juntos lo que más nos gusta. ¡Biaja! ¡Biaja!